entonces continuamos con el otro vídeo más ya estamos rellenando por aquí ya miren ustedes pueden ver que ya se está rellenando como les digo pues cada vez que que venimos tenemos que rellenar porque conforme la caja en la tierra se va pelmazando se va hundiendo así pero ya ahorita con esta ya son tres veces que venimos a componerlo ya para la próxima tal vez ya no va a haber mucho porque como ya éste ha estado bien asentado pero ya ahorita lo estamos tapando pues entonces eso es lo que estamos haciendo ya después ya la vamos a dejar bien bien hechecita y todo eso que se mira y avoltunado fue la tierra que se quedó como ustedes saben que cuando se abre un hoyo siempre sobra un poco después y pues eso es lo que se está recogiendo ahorita como es eso que sobra y sí porque como el espacio de la caja ese poco de tierra igual siempre ahorita hay que de veras hay que componerlo yo voy a hacerle el volcán este es el para las personas que no saben pues este es hermano de de mi abuelita urbín traigan más tierra todavía porque ahí todavía falta tío de mi papá y tío de nosotros y hermano de mi abuelita pues ya nosotros siempre que venimos solo él falta que le pongamos sus flores ahorita porque le estamos componiendo aquí su tumba primero le vamos a componer ya después le ponemos sus flores bueno así como los pantiones de allá les pusimos sus sus flores sus veladoras y ahorita sólo falta aquí porque estamos componiendo lo ya después ya bien compuesto pues ya vamos a allá están en una bolsa yo pensé que iba a estar bien montudo y no en otro lado si está bien montudo como nosotros y siempre que venimos miren ustedes nos gusta dejar que como se llama y arrancar de una vez el monte porque en otro lado si está bien montudo y es que ya acaban de fumigar para que digamos el monte no crezca pero como ha estado lloviendo vuelve a crecer otra vez y su pista es que en no sé qué parte de méxico bueno creo que sí fue en méxico que hubo un un sismo un sismo fuerte terremoto fue va sí porque fue de magnitud de siete puntos no sé pues sí esperemos que bueno tal vez más de algunas personas que que miran nuestros videos esperemos en dios que estén bien tal vez como les digo porque hay veces que algunas personas miran los videos y son de esos lugares pues la verdad que dios los proteja y los cuide siempre a toditos porque si estaba viendo unos videos yo y si se mira bien feo que dios nos proteja todos para el tiempo que estamos viviendo exacto para el tiempo que estamos viviendo está dura la vida ahorita bueno entonces ya ahorita solo vamos a componerlo por ahí anda mi mamá y la cancha también hasta los chuchitos se vinieron son bien andalones lobito osito esto después vamos a venir a vamos a tener un cepillo vamos a venir a cepillar porque sí porque están nacidos por la lluvia y como caen huesitos por las flores también bueno voy a pausar el video voy a continuar después bueno entonces ya estuvo ya echamos bastante tierra casi no se mire vamos a verlo ahí está ahí sí porque ustedes se dieron cuenta como estaba amigos pues ahorita ya se rellenó ya ahorita miren ve como quedó ya quedó ya más diferente ya como estaba ajá pero ahí conforme vaya vaya sentando ya va ya va otra vez mamá y componerse mira pues entonces así quedaron las demás también con sus flores como les digo para la próxima vez vamos a venir y ahí sí vamos a traer este cepillo y jabón también para venir a pastilla para que ya queden bien limpios porque así lo hicimos la vez pasada verdad ajá que así estaban también lo verde para que se le quiten así porque esto mire como donde se toca así mira es nacido es nacido es nacido por lo mojado ah sí ajá y por eso es de que de que están así en cambio esta no mucho no sé por qué solo ahí ve donde cae donde caen las hojas ajá sí pues en cambio esta por la hoja de almendro también de que como cae ajá y por eso es pero pero con cloro y rinzo le sal ah solo con rinzo ajá pero con el cloro le aclara más ah sí le sale más lo verde la vez pasada trajimos cloro, rinzo y cepillo lo acepillamos bien ajá la cepillamos bien y ahorita pues así quedaron miren ve como quedaron ya diferentes a como estaban cuando venimos ya todo sucio estaba ahorita simplemente lo que quedó sucio fueron así si fueron las las tomas no se quema mira eso como está húmedo y ya no la mechita ya no quemó agua todos estos días ajá por es de que ya no se quema ya ajá pero ya las demás si ya están están quemando es que ahorita si no hay no hay aire un cambio en la tarde si ya de las 2 para adelante ya hay aire ya no se quema se apaga la llama ajá se apaga la llama ajá se apaga la llama si y ahora pues no nos acompañó este mi esposo porque él anda trabajando entonces él dijo vayan ustedes y ahí dejen bien arregladito como siempre hemos dejado y nos dijo él entonces pero fue que ahora solo nosotros andamos aquí para que ellos miren si también miran en papá mira los videos así es entonces amigos pues eso fue lo que venimos a hacer venimos a dejar flores y a limpiar ustedes pueden ver que quedó limpio quedó bien pues esto es lo que nos gusta a nosotros venir a dejar bien limpio aquí porque miren ustedes en otro lado si hay mucho monte casi no se miran las tumbas esto ya lo vamos a quemar también que aquí hay un pasurero pero está húmedo por la lluvia es que hace mucho mucho ajá y ahora así es ya quedó bonito ya todo verdad ya ahí pues si van a mirar sus hijas también de él su esposa pues aquí para que miren ellas como quedó el pantión de su papá de ellas verdad este que ya quedó bonito nosotros siempre los venimos a ver no están abandonados nosotros siempre estamos al tanto de ellos verdad y pues aquí como ven ahí tiene su ramo su ramito de flores su vaso de agua su veladora igual ellos también aquí entonces pues muchísimas gracias a todos los que nos ven verdad y esto pues lo hacemos para que ustedes también se den cuenta de lo que nosotros venimos a hacer que nosotros no los tenemos abandonados exacto nosotros siempre nos recordamos de ellos y aquí pues están están ahí en medio de randolfito ahí está miren ver ahí están también ellos iguales los tres están iguales los cuatro sí pues los tres ellos y el cuatro así es amigos entonces pues gracias ahí siempre por el apoyo pues esto fue lo que venimos a hacer ya voy a ir dejando este vídeo por acá y pues saluditos para todos y pues que dios me los bendiga siempre donde quiera que se encuentre así pues así fue como venimos a dejar limpio hoy pues ya ya un poquito satisfechos que ya no está a como estaba montudo o algo pero como les digo pues gracias a dios no no estaba montudo porque como venimos seguido y pues el montecito que van haciendo se va arrancando si así tuvieran yo digo que si así tuvieran todas las familias entonces no estuviera así y que todas las familias vinieran y limpiarán digamos cada panteón pues sus tumbas alrededor porque mira nosotros limpiamos solo alrededor y se mira bonito el de digamos el día ya viene y limpia alrededor pues ya se junta así y pues pero como no todos tenemos los mismos pensamientos y como hay quienes que tienen hasta aquí sus difuntos verdad pero ellos viven hay familias que viven lejos también y no los vienen a visitar sí pero ay no yo si no tengo ese corazón de no estar viniendo a mí sí yo me lleno de pues de alegría y todo que yo ya he venido y ya me voy contenta porque yo ya he venido a sear aquí a dejarle todas sus cositas exacto bueno entonces aquí dejo este vídeo amigos bendiciones y nos vemos adiós